Lo primero que ya mejoró el día, empezamos una mañana bastante fresca, pero concurrencia de gente muy interesante. Desde el primer momento, desde que abrieron las puertas hasta ahora y con bastante consulta, ya que la situación de la agroactiva de este año es bastante diferente con la que tuvimos el año pasado. A ver, ayudanos a diferenciar el medio. Y el año pasado había otra expectativa, otro tiempo teníamos, estaba seco, hoy el tambo tiene otro precio de leche. Tenemos muchas variantes que han cambiado y todas para mejor. Un contexto distinto, con novedades en lanzamientos aquí. Estamos presentando la pulverizadora Masay, hacía tres años que estábamos esperándola. Esta pulverizadora con un botalón de 40 metros o 36 metros, hecho de fibra de carbono, de producción nacional. La apertura de las importaciones también nos favoreció para que podamos tener un mayor surtido, mayor configuración dentro de la línea misma. Pero realmente hoy tenemos un portafolio muy completo de productos que, como lo verán en la muestra, se refleja, ¿no? Hablamos del portafolio de financiamiento. El portafolio de financiamiento. ¿Qué opciones hay? Venimos a Agroactiva con unas muy buenas líneas. Acqua ha conseguido muy buenos convenios con bancos. Y van a ver en las unidades que hay financiación a tasa cero hasta cuatro años con líneas en dólares. Y en pesos estamos, sobre todo, con la línea de Banco Nación, que puede ser muy beneficiosa y se puede bonificar de acuerdo a distintas categorías de clientes. Pero estamos con tres y cuatro años muy competitivos en tasas. Y sumado a también lo que es Agro Finance, que es la compañía financiera propia de la marca, ¿no? Que tenemos en líneas en dólares. Tenemos dólares hasta cinco años y seis para cosechadoras. ¿Qué tasas son ahí? En dólares van desde cero hasta 5% pueden deber ser. Depende del plazo. Hay unos puntos más que creo que no van a hacer la diferencia a lo que era antes. Vos viste que en los últimos meses las tasas se han movido en la baja. Hoy podemos decir que un promedio de tasa tendría que estar alrededor del 25 y el 30% anual. Podés encontrar distintas tasas, distintos bancos, pero entre 25 y 30% se consigue hasta cuatro años. Y, como siempre, Mase en la parte de forraje tiene mayor demanda, tiene un producto de primera categoría. Ahora, con la apertura de las importaciones, van a empezar a ingresar nuevamente lo que es cegadoras. Cegadora autopropulsada, la rota enfadadora. Están presentando la nueva mega enfadadora que reemplaza la 2270 de doble compactación. El rastrillo giroscópico. Está muy amplio lo que tiene, de muy buena calidad y con mayor facilidad para ingresar.